Joder, vaya laguero Pero, pero disparale, hombre Eh, vaya francazo Bah, hombre, yo se hice el arrebato el tío este Muy bueno el rampante Ahí, ahí, la manita Bien, bien, no hay fallo Buah, pero este tío va a todo la gau Pero que tramposo Mátalo, mátalo, mátalo La furia, me hice la furia Bueno, 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 chavales Aquí tenéis de nuevo el informe comentando Un gameplay enviado por nuestro amigo Nicolazo007 Miréis, joder, pero este le sube dos seguidos Pide enchufe porque es uno de los primeros subs Que lo dijo un vídeo anteriormente No, mira, es uno de mis primeros subscriptores Y fiel Como tiene que ser Y bueno, eh Esto está jugando aquí, como veis, al laboratorio Y no, lo que pasa es que simplemente Coincidió que jugó conmigo la partida Que visteis antes y también coincidió Pues eso Que me envió otra partida el tío Oye, yo ya digo Me enviáis las partidas Quedan ahí registradas La fecha de cuando me la enviáis Cuando la edite y todo Según me la enviáis La edite y todo eso Entonces yo pues yo las comento por la fecha Las tengo en la Playstation guardadas Y las comento pues Ordenadas por la fecha Entonces pues ¿Qué quieres? A mí me mandó Aquí Esta partida Después de la otra Esta emisione Y me toca Y mira, ya le meto aquí un francazo El primero que venía por las escaleras de campeón Ya veis aquí La estrategia de Nico es Me quedo aquí Y controlo Para allá para el fondo Y controlo Para aquí para abajo Y si lo marcan Ya se pone aquí en la esquinita Tan tranquilo él Pues este es un laboratorio Esta es la sección de 83 Vuestros vídeos Y ya sabéis que En esta serie Vosotros sois los protagonistas Yo simplemente pongo un vivo Y mis comentarios Para vuestras partidas buenas Y me las enviáis a la cuenta de informe Ya en descripción tenéis como hacerlo Me podéis agregar a la cuenta de informe O simplemente enviarme el vídeo No pasa nada Si fuese que solo es una manita O alguna jugada Entre toda la partida Pues enviarme igual La partida entera Pero decirme en el mensaje De la partida En que minuto Toma muy bueno Pues en que minuto Es la jugada que me queréis Que me guarde Para hacer un recopilatorio Que haré pues en un futuro Cuando tenga muchas Porque de hoy me enviáis Me enviáis furias Me enviáis Pantes Arrebatos Pero así Cortitas de manitas O de tal Me mandáis poquitas Entonces bueno Tampoco hay prisa Por hacer recopilatorio No pasa nada Y bueno Pues estamos aquí con Nico Ahí suben las muertes Que es una pasada Bueno Esta es una partida típica De noobs vs. pros Ya van 19-4 ganando Bueno La paliza Es genial Y Nico Puedo usar las botas Que creo que se hace aquí Un 15-1 O algo así Lo que digo es que te vas a hacer aquí Otra furia Nico Porque ya os digo Que yo no me sé las partidas De memoria Y bueno Pues a veces me sorprendéis En mitad de la partida Y Sí que en los títulos De las partidas Cuando las edito Les pongo la puntuación Y tal La pantalla En donde jugáis Y vuestro nombre Pero muchas veces No me acuerdo Poner si hay furia Si hay arrebato Entonces bueno Bueno Eso sí Esta es una partida De campero De Nicolazo Nicolazo En esta está siendo Un campero De tres pares De cojones Porque no salen Ahí del túnel Y al final Te agarraron Pues ya aprendisteis Un consejo Que te va a dar aquí Como siempre Informe a los chicos Y chicas De un chat De tres Como acabáis de ver Lo acaban de agarrar ¿Por qué? Porque tanto fue el cándulo De la fuente Que al final se rompió Nicolazo Estás ahí Que voy para arriba Que voy para abajo Que miro allí al fondo Que miro allí abajo Y al final En una de estas Te estás asomando al borde Y te va a agarrar alguien Es lo que pasó Entonces Campea Pero campea de otra forma Es muy buena Pues quédate arriba En las escaleras Y punto Y no te acerques al borde Para que no te agarren Y punto ¿Entiendes? ¿Y qué quieres hacer? ¿No te estás asomando? ¿No moverte de esta zona? Y tal Pues mira Bates allí abajo a todos Más o menos Bajas Bajas Recogiendo las granadas Que hay en las escaleras Y tirándolas a la puerta Por si viene alguno Y Cuando ya hiciste eso De bajar por las escaleras Y jugar las granadas Según las vas cogiendo Las vas tirando Porque eso es bueno Que no las tenga El que venga para arriba Por las escaleras Para poder tirártelas Pues coges Vienen por detrás Piensan que no estás apuntándoles Que vas mirando Con la cámara para adelante Y un peso Y un bolazo Toda la cara Muy buena ¿Veis? La ruta esta que estás haciendo ahora Pero al revés La puedes hacer para abajo Para arriba Da igual ¿Entiendes? Vienes por aquí A ver que te viene Por ahí por la derecha Muy buena Muy buena ¿Y demás? No creo Bueno Pues eso ¿Veis? Aquí se escaquea este Y más que nada por eso Porque el respaldo Se hace ahí en la esquina esa Y muchas veces Te escojas Esto es desgraciado ¿Ves? Ahora está por ahí para arriba También lo coges Eso es a lo que yo me refiero Ahora subes por aquí Y apuntas allí de frente Bueno Tampoco hace falta que apuntes allí Pero es bueno apuntar ¿Y ves? Y subes por aquí Le metes un tibolazo A este y punto Mete un tibolazo Bueno Le meto con la estupetilla Y viene otro Buena Joder Muy buena Y una furia chavales Una furia sí Fónico aquí también Muy bien Nico Joder Gracias por mandar a esta partida también Nico Es la joda Bueno Pues ya veis Que quitando así Que lo agarraron ahí y tal Bueno Ya veis que en el metro Campear Está bastante bien Yo campeo Del otro lado contrario Con la Franco Y Nico campea ahí Y ya lo tenéis ahí Un 14-1 Ya sabéis Enviad vuestro video Al conteinforme Agregarla si queréis Y ya sabéis Y como digo yo siempre chavales A viciar Joder Joder Vaya laguero Pero Pero disparo de hombre Eh Vaya francazo Va Hombre Yo se hice el arrebato El tío este Muy bueno El rampante Ahí Ahí la manita Bien Bien No hay fallo Buah Pero este tío Ha todo lagado Pero que tramposo Mátalo 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 La furia Más la furia Mátalo